días muy buenas tardes espero que se encuentre muy bien estamos con la serie call of duty ghost y vamos a continuar con la siguiente misión buscando a raw fin de trayecto a ver esta vez estamos en una selva al parecer si estamos en plan cost a eso me refiero en plan 2 eliminados avanzamos a la entrada podemos ver la fábrica a cambio recibido internense en la zona negra oído llegamos a la entrada estamos en la entrada entendido listos en la entrada de adelante nos reacupamos en 50 metros los vemos al encuentro alto enemigo es suyo pero en silencio que se ocupará del perímetro y la seguridad no puede pasar nada ni nadie y nadie puede salir de aquí los demás centraremos por la izquierda y de ahí a la zona negra por aquí blancos delante busquen un blanco logan lo seguimos dispara despejado yo a la derecha a la izquierda cojo su insignia de seguridad hecho en la puerta abriendo pueden avanzar estén muy atentos cake como va lo de las cámaras mary vemos su próxima zona muchos blancos ninguna ventaja múltiples rutas separen sepa y en la zona vamos me Despejado. Enemigo abatido. Derecha despejado. Vamos. ¡No se detengan! ¡Concentar contactos! ¡Empra altura a la piel! ¡Cúbranme! ¡La incrustación ha caído! ¡Perdimos a uno! ¡Quieres escaparse! ¡Mátenlo! ¡No hay comunicaciones enemigas! ¡Parece que está despejado! Recibido, Kik. Scarecrow, estamos en la zona negra. Vemos lo que parecen ser piezas de cohetes. Recibido. Continúen buscando. Puerta cerrada a presión. Será aquí. ¡Kik! Recibido. ¡Bingo! Jordan. Parece una especie de satélite. Aunque con un arsenal de impresión. Scarecrow, ya está. Y parece armamento espacial. Recibido, jefe. Envíe imagen para identificación. Logan, conecte sus cámaras. Y Hesh también. Egan, abra el escudo térmico principal. Ya hay señal visual. Se recibe claramente. Recibido, Scarecrow. Envíe su tráfico. Déjenos ver la unidad principal. Más arriba. Sí, justo ahí. Eso es. Un sistema lanzador de barras cinéticas. ¿Como los que eliminaron a Santiago? Sí, aunque son más pequeños. Y hay muchos más. Basado en el diseño de nuestro OVIN. Hay que averiguar cuántos han construido. Buen trabajo. Ha sido un gran hallazgo. Arklight, ala entera confirmada para bombardeo. El efecto buscado es cobertura total. Suéltelo todo. De prisa. Recibido, Scarecrow. Genesis confirmado a 80 kilómetros. Seis minutos en camino para ataque total. Arklight, 1-1, 1-2 y 1-3. Blanco, Romeo y Berthaus. Arklight, 2-1, 2-2 y 2-3. Blanco, Cooper, Dixie y Tango. Bombardeo sistemático. Cobertura total. Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea de sus progresos y salgan de ahí. Tienen un ala entera en camino para arrasar todo el complejo. Recibido. ¿Kick lo tiene? Arklight está en camino. Toda esta fábrica desaparecerá muy pronto. Sí, estamos en ello. Es aquí. Encuentren los datos ya. Hay que irse. Parecen datos de fabricación. El satélite es el 24. ¿Cuántos hay? Hay datos cifrados. Parecen ser lanzamientos pronósticos. No lo entiendo. ¿Los han lanzado ya? Tenemos mucho movimiento por aquí. Cojan los datos y salgan de ahí. ¡Ahora! ¡No se levanten! ¡Retienda en posición! ¡Estamos inmovilizados! ¿Podrá ayudarnos Arklight? No, Arklight está a 20 kilómetros. Pasaron el tiempo sin retorno. ¡Infusible desviar Gennetis! ¡No nos conviene seguir aquí! ¡Están llegando más aún! ¡Nos pegamos y seguimos! ¡Prepare el humo! ¡Humo listo! ¡Humo listo! ¡No ten humo! ¡Humo más! ¡Humo lanzado! ¡Pase la térmica! ¡Humo listo! ¡Humo listo! ¡Humo listo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡El tejado! Merrick, estoy consiguiendo un transporte. Pero delante tiene el tejado lleno. ¡Vamos! Vale, avanzamos a la de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Atención al foco! ¡Atención al aire! ¡Atención al aire! ¡Atención al aire! ¡Es nuestro encuentro! ¡Varemos allí! Rick, ¿por dónde andas? ¡Un minuto! ¡Vienen vehículos! ¡No tenemos un minuto! Estamos en un minuto! ¡Vamos! ¡Atra y se empieza! ¡Kiki! ¡Yo veo! ¡Térgete! ¡Fuera el revolte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se B locляются! ¡Helos goles! ¡Vamos! ¡Oh, ¡ahBecause! ¡Nobligas! ¡S storao. ¡ Too late! ¡Vamos! ¡Bien hecho, King! ¡Hemos destruido el 24 y los otros 23! ¡Pues no va a haber 95! ¡El J-Sock nos dirá qué paso dará ahora! ¡Es hora de volver a casa! ¡Otra misión cumplida! Nuestros temores se confirman. La Federación ha creado armamento espacial por ingeniería inversa. Los restos de Odin. ¿Cuánto tardará en estar operativo? Es confuso. Nora tiene en Colorado Springs los datos recuperados. El Secretario de Defensa quiere que lo informen en persona. Kegan, lo voy a mandar a Colorado Springs. Entendido. Nos reuniremos en el piso franco de Las Vegas a las 12.00 de mañana. Perfecto. Pues... El J-Sock querrá actuar rápido, así que preparen su equipo antes de dormir. Vale, antes de dormir... Pues nos vamos a dormir. Que muchas gracias por el vídeo. De verdad, gracias por seguir apoyando pues esta serie. De verlo conmigo. Vamos a seguir con la siguiente misión en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!